Bueno, en estos momentos Papá Noel recorre las calles de Comodoro Rivadavia, pleno centro de Comodoro, el cuartel centro de bomberos voluntarios, recorre las calles entregando golosinas a los más pequeños. Con la ilusión de ver a Papá Noel, los niños se llevan una bolsa de golosinas y también queda dibujado en su rostro una sonrisa. Lo más importante en esta tarde. Sí, sí, es algo muy lindo, una alegría para todos los chicos. Sí, recorriendo acá, ahora al centro de Comodoro. Bueno, muy felinos niños, ¿no?, en esta recorrida. Sí, la verdad que los niños muy felices, vienen corriendo los padres, estacionan los autos, se bajan. Mucha gente, mucha gente. Mucha gente que ha colaborado también con las golosinas. Sí, mucha gente colaboraron, la escuela con el tiempo de los egresos y después de gente particular que va y lleva golosinas al cuartel. Eso habla muy bien de la gente y la verdad que te ayuda mucho. Bueno, ¿qué representa para ustedes, para bomberos, hacer este tipo de gestos? Para nosotros, la verdad que esto es muy lindo. Le da una bolsa de golosinas a los nenes y los nenes se sonríen. Ya con esa sonrisa te dicen todo. Es muy lindo eso. ¿Estás contento? ¿Estás contento? Muy bien. ¿Lo viste, Papá Noel? Bueno, de eso se trata, ¿no? De eso, sí, la felicidad para los chicos. Es una acción solidaria también la de bomberos. Ah, buenísimo, sí. O sea, todos han colaborado con las golosinas y para este momento. Claro, buenísimo. Sí, un buen gesto para los chicos. Acá tenemos. ¿Viste, Papá Noel? ¿Lo viste? Sí. Qué bueno, ¿te gustó? Sí. ¿Lo saludaste? Sí. Qué lindo. Bueno, ¿qué te digo, golosinas? Mirá. Sí. Muy bien. Bueno, de eso se trata, ¿no? También un poquito acompañar al niño en la ilusión de ver a Papá Noel. Que justo nos enganchamos, estábamos comprando y nos avisaron que salía y salimos y nos enganchamos. Nos alcanzó saludable por suerte, así que lindo.